Habitantes de la comunidad de Potosí, ubicada en la península de Cosigüina, en la zona rural del municipio del Viejo, participaron en la primera Feria de la Alegria y la Solidaridad, desarrollada en este territorio, como parte de la restitución de sus derechos a la sana alimentación y recreación de la población, la promoción, exhibición y venta de diversos productos alimenticios y de servicios, en el marco de la unidad y convivencia entre las familias de las diferentes comunidades aledañas a la zona del volcán Cosigüina y el Golfo de Fonseca. Para mí está bien todo lo que están haciendo porque está muy lindo, ¿verdad? Pero, bonito pues, porque nunca se había hecho esto. Muy bueno porque todo es recreativo, todo es alegría y también que podemos nosotros defenderlos aquí vendiendo nuestros productos. Y esta bella comunidad de Potosí, entonces a los compañeros... Por supuesto, Potosí es un puerto activo. Funcionarios del Registro Civil de la Alcaldía viejana llevaron a esta comunidad los servicios de inscripción y trámites de partida de nacimiento a las familias que por razones económicas y de distancia no habían podido acudir a esta institución a realizar las respectivas diligencias para sus hijos. Tenemos más de 30 niños inscritos, donde vemos que parece que tenemos como más de 50 creo yo en esta población de niños por los momentos sin inscribir. Nos sentimos contentos porque gracias a Dios y al presidente Daniel Ortega hemos venido a sentar a estos niños. La feria incluyó una amplia jornada deportiva y de esparcimiento para niños y jóvenes, atención médica, venta de comidas tradicionales, charlas de orientación por funcionarios de mi familia, atención médica y exámenes por parte del personal del MinSA, concursos de baile, presentación de grupos culturales y bandas escolares, entre otras actividades llevadas a cabo en esta comunidad rural del municipio viejano. Desde Chinandega, Jair Carrillo, Multinoticias.